Eh... Madre de mi vida, hoy voy a hacer algo de lo que no sé si me voy a arrepentir o qué pero llevo con una ansiedad desde noche que no es ni normal Hola a todos y bienvenidos a este rinconcito de internet, yo soy Lara Burú, ¿qué tal estáis? y en el vídeo de hoy pues voy a hacer una especie de vlog raro, estoy muy nerviosa, hace mucho tiempo que no me pongo así de nerviosa por algo, pero es que hoy me voy a quitar dos de mis tatuajes de los que más tiempo llevan conmigo, que son estos dos de aquí, ya lo dije en algún vídeo, ya lo he dicho por algún lado seguro que ya no me gustan, ya no me representan son muy grandes, son demasiado gordos y nada simplemente me los quiero quitar porque es algo que en comparación con mis otros tatuajes es que no lo veo entonces bueno, estuve haciendo una investigación bastante grande de sitios aquí en Valencia que quitan los tatuajes y he encontrado uno que tiene buena pinta ¿conozco a alguien que se lo haya hecho allí? no, ¿me lo ha recomendado alguien? tampoco, entonces de momento no os voy a decir qué sitio es porque la verdad no tengo ninguna referencia, entonces tampoco os quiero recomendar algo que no sé si está bien o no, espero de verdad por mi bien que sí, pero bueno, me esperaré por lo menos hasta el final de la sesión para deciros algo si eso y no sé, estoy histérica perdida, voy a ir a la una del mediodía con mi hermana y esperemos que salga bien, o sea, no es tanto el dolor lo que me da miedo porque yo que sé, el dolor al final es un momento lo que me da miedo es que se me queda alguna cicatriz o que se me queda alguna marca o algo al final del tratamiento, es un proceso bastante largo, yo creo que en un año ni siquiera voy a haber terminado, voy a hablar con el chico del láser hoy pero creo que es algo que dura mucho mucho tiempo y bueno, por eso también me lo quería hacer ahora casi tirando ya al otoño-invierno, para que si me pongo camisetas de manga largo o cualquier cosa pues taparlo un poquitín, que no le dé tanto el sol que no se vea feo, y bueno, la verdad es que que se vea feo no es lo que menos me importa, pero bueno es más por el sol, pero ya que estamos, pues nos ponemos así o sea, tengo una presión en el pecho ahora mismo que me cuesta hasta respirar, ayer anoche estaba con taquicardias de pensar en, yo que sé, de mis movidas mentales, y y nada, si tenéis cualquier duda dejádmela abajo, no sé si os la voy a poder resolver, sinceramente yo me voy a ir en coche, vamos a aparcar por allí, y vamos a ver qué tal voy a vestirme ahora porque estoy en pijama y os voy contando he dejado a mi hermana dando vueltas para encontrar sitio en el coche, porque es que no hay ni un solo sitio, y los parkings están todos llenos, los parkings estos que son gira ligeramente a la izquierda los parkings que son públicos, pues no hay nada, entonces me he quedado sin apoyo emocional me he quedado sin alguien que me tranquilice pero bueno, a ver si puede venir antes de que empiece oh madre mía ¿bien? madre mía, bueno, me he quedado sin ¿bien? 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 Ya he vuelto Ha sido una experiencia Muy random Lo habréis visto en el vídeo de antes Pero ha sido como que me dolía mucho Y a la vez era bastante soportable Creo que para la gente que se haya hecho el láser Alejandrita alguna vez Pues no sé, en zonas más delicadas como la zona íntima Por ejemplo, que yo de pequeña con No sé, 16 años o una cosa así me lo hice Es peor el láser Alejandrita Yo os lo puedo decir Duele bastante Pero es que son 3 segundos Entonces a mí me ha tardado a lo mejor 4 minutos en total, 3 No sé, ha estado bastante rápido la verdad Me ha dicho que tengo un problema Y es que tengo relieve en el tatuaje Me han hecho una cicatriz cuando me lo hicieron Y la cosa es que los dos tatuajes Son de diferentes personas Entonces las dos personas que me lo hicieron Me la cagaron por lo que se ve Entonces me va a costar un poquito más de quitarlo A lo mejor se me queda una pequeña cicatriz Que es la que hay ya por el tatu Y pues eso será como una marca a lo mejor más blanca Me voy a arriesgar a ver qué pasa O sea, el chico me lo ha avisado Y me ha dicho tal, va a pasar esto seguramente Yo he dicho Pues qué quieres que te diga, pa'lante a ver qué pasa Yo mientras no se me infecte Y no se quede algo exageradamente horroroso Pues no sé, está bien Y me ha dicho que no Que normalmente no tendría que quedarme en nada Pero que puede ser que pase Entonces bueno Me ha dado un papel Llego de instrucciones Que la verdad es que me hago bien un poco Pero bueno Tengo que llevar la venda durante 24 horas Y luego hacerme curas O sea, ir curándomelo con jaboncito y tal Cada dos veces al día o tres Y ir cambiándomela pues durante una semana Tiene que estar una semana cubierto Que eso no lo sabía Pero bueno, la verdad me da bastante igual Así que bueno, ahí voy yo con la codera esta Pasadas 24 horas del primer tratamiento No descubriremos ni le enviaremos la zona tratada Duración del tratamiento domiciliario será de 15 días 15 Ah pues yo pensaba que era una semana A ver, a ver, a ver Duración del tratamiento domiciliario será de 15 días Y se realizarán de una a dos curas al día El tatuaje debe permanecer de manera obligatoria Cubierto con gases estériles, apósitos o vendaje tubular Durante los primeros 7 días Ah vale, que me lo vaya curando Pero las vendas y tal Que me las ponga solamente los primeros 7 días No debemos manipular o intentar arrancar las costas Eh, ni de coña me muero del asco antes de hacer eso Ya que ello generará cicatrices La herida debe la base diariamente con agua y jabón De pH 5.5 Que creo que tengo ya un jabón así De cuando me hago los tatuajes Le pasaré ahora al chico Porque la cosa es que Bueno, ahora os cuento la experiencia mejor Eh, y por último Para una correcta curación Recomendaremos ponerse X crema, X crema, X crema Ampollas en los 4 o 5 días posteriores que se van a reabsorber El fenomenal Ampollas, lo que me gusta Eritema Es muy probable que se genere después de la aplicación del láser Un enrojecimiento alrededor del tatuaje Este eritema desaparecerá pasados 7 días Hematoma Vale, que no pasan O sea, son cosas Edema Acumulación de líquido en el espacio Extracelular O intersticial Remite pasados 4 o 5 días Vale, son cosas que remiten O sea, que no se quedan ahí Todo el rato Nunca es poner al sol Ni a los rayos suba La zona de la aplicación Pasadas hasta 4 semanas De la última Playas o piscinas Hasta pasadas 2 semanas Shit Bueno, no pasa nada O sea, son cosas que puedo hacer La experiencia El chico la verdad es que me ha dado Muchísima confianza Estaba muy cómoda desde el primer momento Súper agradable Súper amable Se le veía muy profesional Luego, muy simpático O sea, me ha estado relajando Yo estaba Yo iba bastante nerviosa Porque además Mi hermana no ha podido venir conmigo Ha tenido que estar con el coche Porque hemos ido en coche Y la próxima vez Voy a ir en metro Porque está al lado Entonces Se ha quedado ella en el coche Pues porque no podíamos aparcar Porque no había sitio Y he entrado yo solita Me ha estado explicando Me ha dado unas hojas para firmar Y luego hemos pasado Me ha como Congelado No me ha congelado la piel Pero como si me lo hubiese congelado Para que dejase de sentir Y poco más O sea, he empezado con la pistola Como habéis visto Se me ha puesto todo el tatuaje blanco Que yo doy gracias De haber estado grabando Porque yo estaba más concentrada En grabar Que en lo que estaba pasando Porque Luego cuando he terminado de grabar He dicho Mierda Debería seguir grabando Porque ahora me estoy concentrando En el dolor Pero bueno Eso son ya paranoias mías Y nada Que tengo que repetir En Tres meses Creo que era Sabéis que pasa Que cuando me pasa algo así Como que me choca mucho Olvido las cosas Entonces Ahora le hablaré Por whatsapp Porque me ha dicho Que cualquier duda que tenga Que le hable cada tres días Que mañana también le hable Súper atento Así que le preguntaré Para coger la próxima sesión Quiere que le vaya pasando fotos De absolutamente todo Así que yo la verdad Con eso estoy Súper contenta Ya os iré enseñando No sé si terminaré el vídeo aquí Creo que sí que lo voy a terminar aquí Y ya seré algún update De cómo va el tatuaje Así que Bueno Sin más Me despido Ha sido un vlog bastante Raro Pero bueno Es que estoy Siempre digo que tengo que hablar de Youtube Y nunca os hablo de Youtube Pero al próximo vídeo Os voy a hablar De cómo me siento con Youtube Así que nada Nos vemos en el próximo Que espero que sea Lo que acabo de decir Y no sea otro Porque siempre voy por las putas ramas Y que le sirva a alguien O que si alguien va a tomar la decisión De hacer lo mismo que yo Pues que me acompañe en esta experiencia Así que Un besito Y hasta la próxima ¡Chao!